Yo mi arroz lo hago de esta manera. Pongo agua. Antes de que hierva, le apago al fuego y pongo mi arroz. ¿Qué voy a hacer? Yo siempre hago esta medida. Casi es como medio kilo. Por cada medida de arroz es el doble de agua. O sea, que si yo hago una de estos, le voy a poner dos de agua cuando ya lo esté yo dorando. Aquí lo voy a dejar remojarse por unos cinco minutos. Lo escurro y me voy a poner a dorarlo. Ya sea que lo quiera rojo, pues va un poquito más dorado. Y si lo quiere blanco, es un poquito menos dorado. Lo dejamos remojar cinco minutos, pero créame que si usted lo pone a remojar un ratito en agua bien caliente, no se va a batir su arroz. Entonces, ahorita seguimos. Aquí ya tengo mi cazuela caliente. Y aquí tengo mi arroz. Que ya lo remojé. Y lo vamos a dorar. Aquí estoy asando un chilito poblano. Porque le voy a poner un chilito poblano con granitos de elote. También le voy a ocupar epazote. Aquí ya tengo mi medida de agua. De aquí voy a ponerle a mi licuadora un poco para moler el ajo y la cebolla. Tengo un trozo de cebolla y tengo cuatro ajitos. Sí me gusta con suficiente ajo. Cuando el arroz está como arenita, como una arenita, ahí yo ya le voy a poner lo que molí, el ajo y la cebolla. Porque yo lo voy a hacer blanco. Si lo quisiera yo hacer rojo, lo dejo que se dore un poquito más y agarre un colorcito doradito. Pero así yo ya lo voy a ocupar. Le voy a poner sus granos de elote. Y le voy a poner sus rajitas de chile. Yo le voy a poner muy poquito porque tenemos un niño y va a comer. Entonces por eso le voy a poner muy poquito. Casi solo para el sabor. Le voy a poner el resto de agua. También le voy a poner su epazote. Le voy a poner su consomé de pollo. Lo vamos a probar de sal. Y le ponemos su sal. Para mi gusto le falta un poquito de sal. Lo voy a tapar. Cuando empiece a hervir le bajo el fuego. Muy, muy bajito. Y lo vamos a dejar ahí que se cocine solito. Así quedó nuestro arroz. Por último le voy a poner un poquito de mantequilla. Para que quede todavía más, más sabroso. Pero le voy a enseñar. Cómo queda nuestro arroz enterito. No se, no se batió. Quedó bien, bien firme. Lo vuelvo a tapar para que se deshaga la mantequilla. Y ya está para comer. Y así quedó de rico nuestro arroz. Vean qué rico está. Enterito, enterito. No se batió, quedó perfecto. Y de sabor. Riquísimo. Gracias por ver mis recetas. Ojalá le guste y lo haga. ¡Gracias!